Goleador y figura, Jackson Martínez llegó en silencio y con sus anotaciones se convirtió en uno de los jugadores más valiosos y notables del Porto. La tarea era difícil, hacer olvidar a Falcao García, ídolo del equipo y el delantero chocoano hizo bien su labor. En toda la época me fijé en cuanto goleí a Falcao, en cuanto pudo haber hecho en superarlo. Simplemente en jugar en equipo, las metas personales siempre para mí quedan en un segundo plano. El registro goleador es asombroso, el jugador de la selección Colombia marcó 26 goles en 30 encuentros. Tengo la fortuna de poder llegar a un equipo que piensa en conjunto y eso me da la oportunidad de estar mucho más tranquilo y adaptarme más fácil al fútbol. Su presente es el Porto, aunque los grandes de Europa ya tienen su nombre en la carpeta. La verdad ahora estoy pensando en disfrutar este triunfo con mi familia, glorificar a Dios por este sueño que me acaba de cumplir en mi primera época acá en Portugal. Con el triunfo del Porto sumó 27 títulos en Portugal.